Vamos a ver... Buen día, por favor tome asiento. Veamos... ¿Viene usted a un examen de alergias en el rostro? Ah, ok. Ay, siento mucho que esté pasando por eso. Debe ser bastante molesto, ¿verdad? A ver, platíqueme desde cuándo tiene estos síntomas. Voy preparando para hacer su examen. Ok, ¿le sucede cuando pruebas ciertos maquillajes? Ok, ¿bases de maquillaje? ¿Y es de alguna marca en específico que ha tenido este problema? Varias. Ok. Y dígame qué tipo de reacción alérgica tiene. Ya sea son granitos, pueden ser pústulas o solamente enrojecimiento. Enrojecimiento. Enrojecimiento y como granitos. ¿Alguna área en particular? Área de mejillas. Sí, sí, debe ser bastante difícil. Y dígame... En cuanto a síntomas, me dice que tiene lo que es esta reacción visible. Pero siente también dolor, ardor, comezón. Bastante. ¿Qué ha hecho para aliviar cuando aparece esta reacción alérgica? Se lava su carita con agua y con jabón. Se aplica algún medicamento o crema tópica. Solo agüita y jabón. Ok. ¿Qué tipo de jabón utilizan? Ok. Bueno, para la próxima le recomiendo mejor jabones neutros, ok? Ya que ese tipo de jabones contienen perfumes y otros aceites que la verdad van a agravar su situación. Así que vamos a iniciar por revisar su piel. Ahorita no trae nada en su carita, ¿verdad? Maquillaje, cremas, bloqueador solar. Ok. Entonces... Vamos a ver... ¿Cuándo fue su última reacción alérgica? Ok. Si veo que... Aún no hay... Unos pequeños rastros de... Esta inflamación. Y dice que solamente la lavó con jabón, ¿verdad? Ok. Y lo ha intentado con varias marcas de maquillaje y todas le causan esto. Bueno, solo las que la ha aprobado, ¿verdad? Ok. Entonces, probablemente es un compuesto en específico que le está causando esto. Aproximadamente, ¿cuántas marcas ha probado usted? Ok. Entonces, miren. Como usted ya nos había llamado, nos había dicho que tenía este problema, juntamos varios de los componentes que son más comunes en los tipos de bases de maquillaje y sombras que están a la venta pública, que son los más populares. Algunos de los compuestos que son más comunes en este tipo de productos. Lo que vamos a hacer es, normalmente las pruebas alérgicas se hacen en el brazo o en la parte de atrás de nuestra espalda. Sin embargo, como su problema es muy específico, solamente en el rostro vamos a hacerlo en áreas de mejilla. Pero, aquí no vamos a sentir ninguna molestia, ardor, picazón que usted me estaba diciendo con sus síntomas cuando tiene estas reacciones. Porque, pues no queremos causarle más problemas, ¿verdad? Lo único que va a haber es una reacción visible, un enrojecimiento y tal vez una pústula. Depende de que tan fuerte sea la reacción al componente. Ahora, también vamos a hacer una pequeña biopsia de su piel. Lo que vamos a hacer es raspar la parte exterior de la capita de su dermis y tomar una pequeña muestra para llevar al laboratorio. Y ahí te van a dar de una forma precisa exactamente los componentes a los que usted es alérgico. Bien. Te muestro para que no te me asustes. Esta es lo que vamos a utilizar para raspar la piel y poder remover una leve capita. Y vamos a mandar a lo que es el laboratorio. Me dices que te es tu carita limpia. Sin embargo, necesitamos que esté ahorita completamente estéril para poder hacer esta limpia. Ya que vienes de la calle y, pues, afuera hay polvo. Hay contaminación y no queremos que haya un cruce en el laboratorio. Bien. Solamente vamos a limpiar tu carita. Y como tu problema se centra más en el área de mejillas, ¿verdad? Ahí nos vamos a enfocar un poquito más. Entonces, esto no te va a doler ni va a ser molesto. Es como si te estuviéramos rasurando, ¿ok? Vamos a colocar la muestra en este frasquito. Así que vamos a empezar con la toma de muestra. Muy bien. Lo que necesitamos un poquito más. Perfecto Con eso será más que suficiente Entonces enviaremos esto al laboratorio Normalmente tenemos los resultados En un periodo de 48 horas Bien Entonces vamos a iniciar Marcando tu rostro Con una pequeña cuadrícula Para saber donde vamos a poner Las muestras alérgicas Ok Entonces Bien Ahora Durante este proceso No debes de tener ninguna molestia Lo cual es comezón, ardor, picazón Cualquier sensación No debes de sentir absolutamente nada de eso En dado caso que lo sientas Por favor dime inmediatamente Esto puede ser una causa De una reacción extremadamente violenta Que la verdad no queremos Es muy muy raro que llegue a suceder esto Sin embargo Si llegas a sentir cualquier sensación Por muy leve que sea Por favor dime No debes de sentir absolutamente nada Ok Muy bien Vamos a empezar por esta área Con los componentes Que normalmente son la base De este tipo De este tipo De maquillaje Este compuesto Es muy muy común Lo utilizan para que Las bases de maquillaje Sean cremosas Ok Vamos a aplicarlo Ok Es una base de aceite Así que vamos a utilizar Este tipo de aceite Que es el más común Ya que es el más económico Recuerda No debe de haber Ninguna sensación Ok La siguiente Es lo que normalmente Utilizan Para hacer Las tonalidades De las bases Ok Esto Siguiente Lo que utilizan Para hacer El efecto Mate Que está Muy muy de moda Ok Ya tenemos ahí Nuestros alerijones Que son los En base seca Ahora vamos a ir Con los líquidos En esta mejilla De este ladito Ok Colocando directamente Una pequeña gordita En cada Recuadro Que son exactamente Los mismos De este lado Pero en forma Diferente O líquida Es bastante Rápida La reacción En algunas ocasiones Vamos a revisar Las bases De maquillaje Que te aplicas Son todas Líquidas O hay Algunas cremosas En polvo Líquidas Ok Bueno ya estoy Empezando a notar Una reacción En ambos lados Un enrojecimiento Y está creando Una pequeña Pústula Sí Bastante rápido Lo cual nos dice Que es Casi inmediata La reacción Al aplicarlo En la piel Así que Sí Definitivamente Tenemos A nuestro Culpable Veamos Esto es Un ingrediente Muy común Que lo teníamos Que sería Polietileno Sí Definitivamente Bueno Afortunadamente Tengo Buenas noticias Aunque la reacción Es bastante fuerte Y lo cual Causa esta reacción Violenta Que tienes Cuando te aplicabas El maquillaje Es un ingrediente Bastante común Y es bastante fácil De poder evitarlo Este compuesto Está más que nada En este tipo De bases De maquillaje Que son En forma Líquida Lo único Que hay que Hacer Ahora Es cambiar A lo que Es Las bases Cremosas O las Que son En polvo O buscar Bases De maquillaje Que no tengan Este compuesto En específico No te preocupes Antes de que te vayas Te vamos a dar Un panfleto Con la información De todo Este Compuesto Al que tienes Alergia Y normalmente En que productos Se encuentra Para que los Puedes evitar Como no me has Comentado Que tienes Reacción Con otros Productos Solamente Con bases De maquillaje Que es En lo que Lo has notado ¿Verdad? Entonces Simplemente Será fácil Evitarlos Leyendo la etiqueta Y buscando Que no se encuentre Ese compuesto ¿Ok? Veo que se me está Enrojeciendo Mucho Vamos a Removerlo Antes de seguir Platicando Ahora La reacción Que tiene Tu cuerpo A este Compuesto Es bastante Fuerte Lo cual Nos dice Que ya Se ha Asentado En los Poros De tu Rostro Por lo cual Vamos a Tener que Hacer Un Detox De la Piel Para Limpiar Y extraerlo De los Poros Vamos a Utilizar Una Mascarilla De Vapor Tibio Que va A ayudar A extraerlos Y además Un masaje Profundo Para Exprimirlo De mejor Forma Esto va A ayudar Mucho A que Ya no Vuelvas A tener Una reacción Tan Violenta En dado Caso De que Vuelvas A tener Contacto Con Este Ingrediente Ok Déjame Prepararte Tu cabellito Hacia atrás De esa forma Y vamos a Proteger Tu Ropita La mascarilla Detox Vapor Es Bastante De cosas Así que Puede que Te llorree Un poquito En la ropa Pero vamos a Tratar De que Te llorara Lo más Que podamos Así Voy a quitar Ahora las Líneas Que marcamos Si dentro De la que Cabe Es Bueno Que tengas Una reacción A este Compuesto Específico Si fuera O Otro Más Común Que Prácticamente Se encuentra En todos Los productos De maquillaje Sería Más Difícil Para ti Porque Te limitaría Demasiado En los Productos Que Podrías Utilizar Ok Ahora Vamos a Aplicar Este Limpiador Para Comenzar Lo que Es El Detox De poros Con esto Te vamos A dar Un masaje Profundo Es Bastante Aceitoso Así que Se va a Sentir Un poquito Raro Mientras Lo aplicamos Ok Vamos a hacer Un masaje Bastante Extraso Ok Vamos a Inicio Más Te pido Que cierres Tus ojitos Por favor Ok No The Steamer Feels Great To Be Honest One Of Our Top Favor Here And It's Quite Helpful For This Kind Of Situation You're Going To Love It To ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok Terminamos ¿Qué tal? ¿Ya estuvo la siesta? ¿Todo bien? Veamos Ok, perfecto Vamos a quitar esto de aquí y a limpiar el exceso del líquido muy relajante, ¿verdad? Me encanta a mis pacientes es maravilloso Ok, vamos a poner el limpiador final esto nada más para quitar parte de la mascarilla dejar tu rostro listo para que puedas retirarte entonces mira afortunadamente encontramos al culpable muy sencillo de hacer el tratamiento lo cual me alegro mucho y ahora que tienes tu rostro completamente limpio sin trazos de ninguno de los componentes que te daban esta reacción tan violenta pasas te voy a mandar a casa con el panfleto que habla sobre tu alergia en específico y en que productos se encuentran y en que marcas te convendría también en buscarlo en Google ahí vas a encontrar muchas más marcas de lo que tenemos aquí en el panfleto porque no podríamos enumerar completamente la lista de todos los productos que hay pero en internet vas a poder encontrar una lista extensa de que productos contienen este ingrediente en específico pero si cualquier producto de base de maquillaje que sea cremoso o que sea en polvo estas completamente a salvo va a ser solamente evitarlos en crema pero si te aconsejo que cuando compres un nuevo producto busques y revises en la tabla en la azucarita de ingredientes que no lo tenga compuesto también te voy a mandar a casa con un set de gotas en dado caso que llegues a tener una reacción vas a limpiar tu rostro con esto únicamente y con un algodón o un pad como este de algodón nada de jaboncito sin nada de ser posible jabón neutro pero es mejor utilizar esto es exclusivamente para ello ok y no te preocupes en la receta médica que te estoy mandando viene un instructivo de como hacerlo es bastante sencillo ok tienes alguna otra pregunta algo que te pueda ayudar ok maravilloso mira aquí en recepción te van a dar tu receta y el panfleto y si tienes alguna otra duda no dudes en llamarnos o preguntar aquí con la enfermera por supuesto fue un gusto que estés muy bien y pues me alegro que hayamos encontrado la respuesta por supuesto bye bye y